A.B. Representaciones Artísticas de Puebla presenta Oficinas, Avenida 2 Oriente número 1208, Barrio San Miguel, Acatzingo de Hidalgo, Puebla Teléfono de Oficina, 249-121-92-13 Que un viejo amor, ni se olvida, ni se quema Que un viejo amor, de nuestra alma, ni se quema Que un mundo a la que se quema ¡Puebla, toma, toma! Los ojitos negros, igual que perna de amor Hace tiempo tuve anhelo, alegría y sin sabor Al mirar aquello supo, me decía así llorando No te olvides, mi mamita, de lo que hoy estoy contando Que un viejo amor, ni se olvida, ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma, ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma, ni se deja Del seguro, no te dejó A pasados mucho tiempo, voy a ver Que ellos ojos, miraron con desprecio Un brillante chistín снимó Al mirar con un desprecio que decía así llorando No te olvides, vida, de lo que hoy te estoy De un viejo amor Y si no te olvides, vida, ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se deja Pero nunca me salió De un viejo amor Y si no te olvides, vida, ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se deja Pero nunca me salió A.B. Representaciones Artísticas de Puebla Presenta Oficinas Avenida 2 Oriente, número 1208 Barrio San Miguel, Acatzingo de Hidalgo, Puebla Teléfono de Oficina 249-121-92-13